Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos desde mi baño en donde me aplico todos los productos en el cabello y las mascarillas para el rostro. Así que el video de hoy es una mascarilla casera para el cabello maltratado o deshidratado. Así que si quieres saber cómo hacer esa mascarilla, no te vayas, quédate hasta el final. Bueno chicas, esa mascarilla que vamos a preparar el día de hoy para aplicarnos en el cabello va a ser a base de dos productos que ustedes muy seguramente tienen en su casa, que esa es la idea, que todo lo que les enseño aquí para cuidar su cabello, su rostro, ojalá lo tengan a la mano, que no son productos difíciles de conseguir y esto es súper fácil. Lo primero que vamos a utilizar como base es mayonesa chicas, mayonesa de la que ustedes utilizan para cocinar y aceite de oliva. Yo voy a estar utilizando este que es un aceite de oliva extra virgen chicas y lo vamos a mezclar, estos dos ingredientes los vamos a mezclar muy bien y luego lo vamos a poner en nuestro cabello chicas. Como todos sabemos el aceite de oliva chicas tiene muchísimas propiedades, es rico en vitamina A, E y K chicas, es un antioxidante por naturaleza, nos va a ayudar a rehidratar el cabello, a recuperar la fibra capilar, a combatir esos radicales libres chicas porque es un antioxidante que nos daña el cabello. Entonces, y la mayonesa chicas es rico en hierro, calcio, zinc, así que esa también nos va a ayudar muchísimo, además de que ella tiene propiedades hidratantes que nos van a devolver al cabello quebradizo una apariencia mucho más sana. Estas mascarillas chicas, ustedes saben que yo tengo muchos productos que no son naturales obviamente, son productos que consigues comercialmente y los utilizo muchísimo, pero hay veces chicas que me gusta consentirme con productos naturales tanto para el rostro como para el cabello. Siempre es bueno darle como un descanso de todos los productos que utilizamos, como cosas más naturales, como por ejemplo esta mascarilla que es 100% natural chicas, este aceite de oliva extra virgen y la mayonesa, los dos son buenos productos que nos van a hidratar a profundidad el cabello. Entonces, ¿cómo vamos a preparar esta mascarilla? Pues nada, mezclamos los dos ingredientes muy bien y lo aplicamos en nuestro cabello. ¿Por qué tengo esta coleta y no lo tengo suelto chicas? Ustedes saben que yo tengo un cabello, ya les he dicho muchas veces que yo tengo cabello, el cuero cabelludo, mi cuero cabelludo es graso. Entonces, yo ningún producto que sea súper hidratante, súper grasoso voy a ponerlo en la base. Estas mascarillas siempre las pongo de medios a puntas y por eso me hago la coleta y empiezo a poner el tratamiento desde aquí para abajo, que es donde yo necesito hidratar el cabello. Aquí ahorita en este momento tengo puesto un tónico para ayudar al crecimiento, siempre venía usando el tónico de cebolla chicas, pero acuérdense, en la variedad está el placer y mi cabello yo creo que ya necesita un cambio y estoy probando un nuevo tónico chicas, que más adelante les voy a enseñar cómo hacerlo. Ya tengo un ratito utilizándolo, miren esto chicas, o sea, yo ya no sé qué hacer, yo creo que voy a tener que, no sé, o dejarme de pinturar, de decolorar tanto el cabello, porque es que hace dos meses me decoloreé, me hice la raíz y miren la raíz que tengo nuevamente, entonces está creciendo muchísimo mi cabello, este tónico yo creo que ha ayudado mucho chicas, tengo como un mes utilizándolo y la verdad, wow. Así que bueno, sin tanta chachara vamos a preparar la mascarilla, aquí vamos a poner la cantidad necesaria, la que necesites para tu cabello, yo más o menos es esta la cantidad que voy a utilizar, miren acá chicas, eso depende de qué tan largo esté tu cabello y el mío está bastante largo. Y vamos a aplicar todo esto chicas, háganlo al ojo, al ojo chicas, van a tener medidas así al ojo. Entonces pongo un chorrito de aceite de oliva, miren esto, lo vamos a mezclar muy bien, no se olviden chicas que aquí lo que vamos a hacer es una mascarilla antioxidante llena de vitaminas y minerales que nos van a aportar al cabello hidratación, van a devolverle esa apariencia saludable porque cuando el cabello está seco se vuelve quebradizo, entonces bueno, con esta mascarilla vamos a poder recuperar bastante nuestro cabello y chicas acuérdense, si tienen el cuero cabelludo graso, si su cabello es graso, esta mascarilla de medios a puntas, si su cabello es seco, entonces sí pueden, así debe quedar esto chicas, ok, súper integrado los dos, háganlo así fuertemente para que esto se integre súper bien. Pensé que estaba grabando la cámara y no se apagó, así que si no, no me doy cuenta que no se apaga. Bueno, entonces les decía, la mascarilla queda así súper bien integrado los dos ingredientes y ya comencé a aplicarla cuando me di cuenta que no estaba grabando la cámara, entonces bueno, nada, dividen el cabello por secciones y lo van aplicando, ok, el aceite de oliva, la mayonesa tiene un olorcito así como feito chicas, obviamente la mayonesa tiene huevo y el huevo huele horrible chicas, pero todo sea por tu cabellito, aguántate. Esta mascarilla es muy grasosa, entonces si lo pones desde la raíz, se te va a poner el cuero cabelludo súper grasoso y eso tampoco queremos que suceda, entonces las que lo tienen, las que lo necesiten mejor dicho, dependiendo de tus necesidades, yo como conozco ya muy bien mi cabello, yo sé que a mí no me conviene aplicar nada súper grasoso en mi raíz, porque el cabello no me dura nada, limpio y puede producirme caspa de estos productos que son tan hidratantes y bueno, realmente la necesidad que tengo de hidratar no tiene nada que ver con el cuero cabelludo, es más en las puntas, porque mi cabello, pues por obvias razones, de coloraciones, el largo que tiene, se deshidrata muchísimo y aunque yo amo mis productos, los que ya tengo, que son de venta comercial, los productos que utilizo, que ya ustedes conocen perfecto, me encantan, los utilizo siempre, pero hay días en que quiero dejar descansar mi cabello de estos productos, o por lo menos ponerme una mascarilla más natural y obtener los beneficios de estos ingredientes, ustedes saben chicas, el aceite de oliva es conocido por ser un antioxidante increíble, no solamente para uso de productos de cosmética, sino para nuestra alimentación chicas, entonces por qué no aprovechar si tenemos el tiempo y los productos a la mano, para hacernos algo que nos va a beneficiar muchísimo, ustedes van a ver cómo queda su cabello de hidratado, obviamente chicas, esto no es para todo el mundo, a todo el mundo no le gusta dedicarle tanto tiempo, hay gente muy práctica, que lo que quieren es meterse en la ducha, ponerse en una mascarilla, dejarla tres minutos y ya, ah, pero eso sí, queremos todas tener un cabello divino, queremos todas un cabello hidratado, hidratado, pero, todo chicas, todo es, nada se consigue sin dedicación, sin esfuerzo, y a veces la gente no tiene ese tiempo, ni las ganas, de hacer todo esto, ok, entonces, para quien así lo tenga, aquí les va este videíto, bueno chicas, nada, esto, luego, lo que vamos a hacer es enrollarlo, y dejarlo actuar, yo lo dejo como unas dos horas, ustedes lo pueden dejar menos, si no tienen tiempo, pero a mí me gusta dejarlo bastantico tiempo, para que tenga, para que haga, haga efecto, o para que sea más intensa la hidratación, ok, y ya, eso es todo chicas, lo envolvemos, así, en una coleta, aquí, y lo dejamos actuar, por dos horas, ese es el tiempo, que yo lo voy a dejar, así que, voy a dejarlo actuar, y nos vemos, cuando ya, esto esté limpio, y, peinadito, ahora sí, el cabello se secó, no completamente, la raíz sigue aún húmeda, pero lo vamos a dejar secar al natural, no vamos a poner plancha, no vamos a poner absolutamente nada, ni secador, porque esa es la idea, que el cabello descanse de productos químicos, planchas y secadores, para que se pueda hidratar, y este, digamos que se recupere, bastante el cabello, no, porque cuando uno se hace tratamientos, y cosas químicas, pues, el cabello sufre muchísimo, y estoy encantada, con esto chicas, porque la mascarilla, que acabamos de hacer, de, mayonesa, y aceite de oliva, deja el cabello, increíblemente hidratado, súper bonito, mire como baja el frizz, o sea, yo no puse absolutamente, nada más en mi cabello, que el shampoo normal, que utilizo, y la mascarilla, que les enseñé a hacer hoy, y el resultado fue increíble, yo ya vengo utilizándolo, como por unas 3, 4 veces chicas, y increíble, o sea, es para que dejemos descansar, un ratito, nuestro cabello, de todos estos productos químicos, ok, entonces, recordarles chicas, que si tienes piel, cuero cabelludo, graso, pues utilízalo de medios a punta, si lo tienes seco, puede utilizarlo en todo el cuero cabelludo, y el cabello, lo otro chicas, que no se les olvide, si ustedes se van a hacer algún tratamiento, si se van a hacer decoloración, o se van a hacer queratina, no hagan ese tratamiento antes, porque pueden permeabilizar el cabello, y no les va a quedar así, como que tan bonito, entonces, recordar eso también, y bueno chicas, espero que les guste, que la hagan chicas, porque yo sé que van a amar esta mascarilla, yo sé que ustedes van a quedar encantadas, cuando vean los resultados de su cabello, tan increíbles, o sea, es que es una cosa, mejor dicho, si yo decidí subir esta mascarilla, porque yo me hago muchas mascarillas, en el cabello naturales, y faciales, y yo dije, ¿por qué yo no compartirles a las chicas, estas mascarillas, que se pueden tener resultados muy buenos, con productos muy económicos, y hechos en casa, además, tú saben que yo ando como en una onda natural, entonces, se me entran esas cosas así, de la nada, que quiero todo natural, y después voy a lo químico, y bueno, y así ando por la vida, entonces, espero que les guste, y lo pongan en práctica chicas, yo sé que no se van a arrepentir, les va a encantar, y espero se los va a agradecer enormemente chicas, y bueno, eso fue todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden dejarme un like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones chicas, nos vemos en el próximo video, bye, bye.